Goday Cruz e Independiente jugarán este domingo desde las 15.30 por la fecha 15 de la Liga Profesional de Fútbol 2022. El Tomba y el Rojo se medirán en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, con arbitraje de Nazareno Arasa y televisación de ESPN Premium. Goday Cruz saldría con Diego Rodríguez, Pierre Barrios, Gianluca Ferrari, José Canale, Franco Negri, Martín Ojeda, Gonzalo Ábrego, Juan Andrada, Valentín Burgoa, Salamón Rodríguez y Ezequiel Mullaude. Independiente con Milton Álvarez, Alex Vigo, Sergio Barreto, Juan Manuel Insaurralde, Edgar Elizalde, Lucas González, Lucas Romero, Alan Soñora, Leandro Fernández, Leandro Venegas y Damián Batagini.